Antigua y Alajuelense no pasaron del empate en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana y por eso en este vídeo vengo a comentar lo que sucedió durante los 90 minutos y también qué se puede esperar para el partido de vuelta en búsqueda de la final del torneo. Bueno y un 0x0 que se hizo enorme allá en Antigua, Guatemala. No se hicieron daño estos dos conjuntos y todo quedará para definirse en la vuelta en territorio costarricense. Eso sí, con matices de que un 0x0 por las circunstancias y por el reglamento de este torneo puede tener implicaciones para lo que suceda en el estadio Alejandro Morena Soto la próxima semana. Pero hablemos un poco de lo que fue ese encuentro de hoy en el estadio pensativo de Antigua, Guatemala. Ese 0x0 que yo creo que al final refleja muy bien lo que sucedió durante el desarrollo del partido. Un encuentro en el que no sucedieron muchísimas cosas, en el que ambos equipos no pudieron aprovechar las debilidades de su rival. Unos primeros minutos, diría que hasta una primera media hora en la que el conjunto local fue superior a Liga Deportiva de la Huelense. Antigua realmente tuvo las ocasiones de peligro en esos primeros minutos sin llegar a ser exactamente un dominio muy claro. Pero sí estaba siendo superior, sí tal vez estaba mereciendo ponerse en ventaja, pero no con tanto peligro como les estaba diciendo, como para creer que lo estuviera ampliamente mereciendo. Y ya en el cierre de los primeros 45 minutos fue cuando el conjunto costarricense despertó un poco más y niveló el encuentro sin tampoco dominar el desarrollo del partido ni el control del balón. Se fueron con ese 0x0 al descanso tras los primeros 45 minutos. Y la segunda parte fue muchísimo más apagada, con menos ocasiones, con menos intención, con menos intensidad. Yo creo que Antigua fue el que terminó con más ocasiones de peligro a la Huelense, que los cambios no le hicieron efecto. Y conforme fueron avanzando los minutos, pues no parecía que pudiera encontrar la forma de hacerle daño al conjunto chapín. Y ahora recordemos las implicaciones que tiene este 0x0, que se fue apagando el partido poco a poco hasta que ya Liga de Portugal a la Huelense parecía no satisfecha. Porque sí vimos en ocasiones irse con todo al ataque en búsqueda del resultado, pero sí al menos bastante tranquilo con que un 0x0 no era un mal resultado. Yo creo que Antigua puede pensar no lo mismo, porque yo creo que sí, jugando en casa, teniendo enfrente al actual campeón, pues tenían que haber buscado sacar alguna ventaja. Pero también por esas mismas circunstancias y porque recordemos que el gol de visita cuenta como criterio de desempate. Para Antigua este no es un mal resultado. Entonces hablemos de las repercusiones para los dos. Para Antigua no es malo, porque si logra anotar en territorio costarricense, se le puede poner con bastante ventaja esta serie. Mientras que para la Huelense no es un mal resultado, porque está sacando un empate en condición de visitante, porque no está perdiendo. Y ahora podrá defender en su estadio la búsqueda por la gran final. Entonces yo creo que ambos equipos pueden salir satisfechos en algún sentido, pero sí creo que va a ser un partido muy calculado el de la próxima semana, por lo que vimos el día de hoy. Porque no hubo grandes riesgos, porque los dos equipos se tuvieron muchísimo respeto. No hubo pues nadie que se atreviera a hacer nada distinto. Y por eso fue que fueron avanzando los minutos hasta que ya finalizó este partido con un 0x0. Pero por cierto, y sí quisiera corregir, porque después se andan desinformando en ese sentido, en la transmisión del partido, al menos la que yo estaba viendo, que es aquí en YouTube. Y no sé qué habrán dicho en otros medios, en otras transmisiones. Dijeron que en estas series ya se va directo a los penales en caso de que se iguale la serie en el global. Y eso no es cierto. Sigue existiendo los 15 minutos o los dos tiempos de 15 minutos, los tiempos extra básicamente. Y ya después, si no, los penales. Pero bueno, nada más quiero aclarar que termina sucediendo eso en caso de que el marcador global termine empatado. Pero bueno, un partido en el que, insisto, no creo que se viera mejor ningún que otro equipo. Antigua, evidentemente, fue el que llevó la batuta. Porque era el equipo obligado, porque estaba jugando en su casa. Porque necesitaba sacar una ventaja que al final nunca llegó, pero que no termina siendo un mal negocio. Frente a una liga deportiva alajuelense que yo creo que sí se vio más limitada. No sé si es parte también del plan, porque esto hay que verlo como una serie. Y no solamente con este partido del hecho de ir a cerrar la serie en casa, tratar de liquidar. Pero insisto, con mucho riesgo de que un gol de Antigua puede terminar complicando la serie. Que les recuerdo, será el partido de vuelta la próxima semana, el miércoles 30 de octubre. Cuando en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, en territorio costarricense. Liga deportiva alajuelense reciba la visita de Antigua. Y conoceremos ese día al primero de los dos finalistas del torneo. Así que estaremos, por supuesto, muy pendientes. Les quiero recordar también que está ese otro tema. Que todavía se está por disputar la otra ida de las semifinales. Que será este jueves a las 8 de la noche, hora centroamericana. Cuando Herediano... Perdón, jueves 24, sí. Cuando más bien Esteli sea el conjunto que sea local en el estadio de independencia de Esteli. El Real Esteli va a recibir al Club Sport Herediano. Y con eso ya tendremos la ida de ambas semifinales. También hace falta que se dispute mañana la ida del otro repechaje. Comunicaciones que va a recibir al Deportivo Zaprisa. 8 de la noche en el estadio Cementos Progreso de la ciudad de Guatemala. Todo eso está pendiente. Y la próxima semana la vuelta. Tanto de los dos repechajes como de las dos series de semifinales. Pero bueno, simplemente para concluir. Como les decía, un partido bastante apagado. Para ser mucho más claro y mucho más directo. Bastante aburrido. Yo creo que yo aquí viéndolo en la madrugada. Con todo el sueño que tenía. Con el cansancio. Todo fue un partido realmente complicado. Pero parte de lo que les estaba diciendo. Dos conjuntos que calcularon mucho lo que estaba sucediendo. Que no se atrevieron tanto a hacer cosas distintas. Porque yo creo que sí terminan cuidando el resultado en ese sentido. Más jugando a no perder. Que a buscar la victoria. Yo creo que eso termina siendo un riesgo más para Antigua que para la Juvenense. Ya para ir hablando de conclusiones de este partido. Porque para Antigua. Esta era una oportunidad de jugar con las condiciones dadas. Con su público. En su cancha. En un ambiente en el que conocen. Y que pudieron haber aprovechado. Para haberse ido con alguna ventaja a territorio costarricense. Y eso no lo hacen. Más allá de eso. Lo que sí les decía. No es exactamente un mal negocio. Pero si hablamos de conclusiones generales. Tal vez sale mejor parado el conjunto costarricense. Que el conjunto chapín de este primer partido. De esta ida de las semifinales. A la Juvenense. Que tal vez siga un plan mucho más conservador. De sacar lo que se pueda de visita. Pero sabemos que en casa somos más fuertes. Sabemos que en casa es complicado que nos terminen ganando. Además es un conjunto que no ha perdido. Que está invicto. No en esta Copa Centroamericana. No en las dos. En 2023 y también en 2024. Porque es el actual campeón. No ha perdido. Y tiene esa confianza. De que en su cancha. Con su gente. Puede llegar a sacar el resultado. Pues sensaciones encontradas con los dos equipos. Matices de cómo se puede llegar a desarrollar ese encuentro. La próxima semana. En el que sí creo que la batuta. La va a llevar el conjunto local. La va a llevar Liga Portugua de la Juvenense. Y veremos. Porque ya habíamos hablado. De que Antigua es un equipo. Que se adapta muy bien. A las circunstancias. Sabe sufrir. Sabe quedarse atrás. Sabe jugar al contragolpe. Sabe cuándo cederle el control a su rival. Y también sabe jugar. Cuando ellos son los que tienen que tomar la iniciativa. Entonces. Pues bajo ese contexto. Ajo ese ambiente. Ya vimos lo que hizo Antigua. Esta historia de este 0 por 0. Pues sucedió también en los cuartos de final. Frente al Deportivo Zapriza. Y logró conseguir la clasificación. En territorio costarricense. Ahora deberá repetir. Exactamente esa misma historia. Para poder buscar el cupo. En la gran final de esta Copa Centroamericana. Entonces bueno. Muy interesante. Esta serie. A pesar de que insisto. No estuvo muy entretenida. Este partido de ida. Yo creo que la vuelta. Si tendrá muchísima más emoción. En búsqueda. De esta clasificación. Pero quiero conocer como siempre. Sus opiniones. De que creen que es lo que va a suceder. ¿Qué les pareció este partido? ¿Quién creen que sale mejor parado? Luego de estos primeros 90 minutos. Entonces. Los debo aquí abajo en comentarios. Y como siempre. Les pido el mayor. De los apoyos para estos videos. Con likes. Compartiéndolo. Comentando. Todas las interacciones posibles. Para que YouTube lo recomiende. A más gente. Y por supuesto. Suscríbanse al canal. Para seguir. Muy muy de cerca. El desarrollo de esta Copa Centroamericana. Y que todavía nos hacen falta. Dos videos más. En estos próximos días. Mañana con S. Comunicaciones. Zapriza. Y el jueves. Con el Real Esteli Herediano. Que aquí tendrán por supuesto. El análisis de lo que suceda. En esos dos encuentros. Así que nos vemos. El día de mañana. Con más acción. De esta Copa Centroamericana.